¿Cómo identificar a una persona sospechosa del coronavirus COVID-19? ¿Qué protocolos de actuación seguir con estos pacientes? Son interrogantes que despejan profesionales de la salud en el curso nacional para la preparación y enfrentamiento a esta enfermedad que se desarrolla en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Se están trabajando los protocolos de actuación, los protocolos de manejo clínico de casos, dirigidos al manejo de casos sospechosos, probables y confirmados por COVID-19 que pudiéramos tener en el país, tanto en pediatría como en adultos, y enfatizando en el tratamiento, en las terapias intensivas. Clínicos, pediatras, epidemiólogos y facilitadores de todas las provincias del país, incluyendo los hospitales militares, reciben información sobre la clínica del virus y su abordaje en salud. Acostumbrarnos a estar metro y medio de la otra persona, eso es difícil para un cubano, y acostumbrarnos a saludar sin abrazarnos y besarnos, otra cosa difícil, sobre todo para nuestra juventud. Pero, y todavía lo más difícil, es hablar poco, o no hablar. Desde la atención primaria de salud hacia los centros de aislamiento, y de estos hacia los hospitales identificados en cada región, se ha trazado la estructura de enfrentamiento. Pero la prevención de salud sigue siendo lo más importante para evitar el contagio. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.